Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a estar dando algunas ideas súper fáciles para decorar tus paredes en estas navidades. Así que si quieres ver este video no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir con todas tus amigas. Así que sin más nada que decirle, vamos a comenzar con el video. Y para el primer DIY vamos a necesitar hojas. Yo utilicé de estas que son de cuaderno, así era de una libretica. Y lo único que vamos a hacer es que la vamos enrollando. Si quieres puedes hacerla una en una o toda junta. A mí me gustó más hacerla una a una, aunque duro muchísimo más. Después que ya tengo en cada rollito, tengo 6 hojas. Después vamos a estar teniendo 3. Vamos a hacer 3 y después lo vamos a enrollar o como ya vieron a unir entre todas. Y después con cinta adhesiva que hicimos como un círculo. Después lo vamos a tener así y vamos a tener 2. Ya después de esto vamos a necesitar guirnarla así plateada y lo vamos a estar forrando totalmente todo nuestro círculo. Y ya que lo tenemos así solamente vamos a necesitar una cinta de esta de navideña y lo vamos a estar pegando en la parte de arriba. Como están viendo ahora mismo con un poquito de silicón caliente y después ya lo único que tiene que hacer es ponerlo en tu pared como quiera. Y además yo agregué estos 2 cuadritos que le puse unas frases navideñas y se ve bastante bonito. Para nuestra segunda idea vamos a hacer estos cuadritos que dice Joy y se ven bastante bonito. Solamente vamos a necesitar 3 cuadritos plateados o del color de tu preferencia y la palabra Joy esta yo la hice en fieltro o en foame. Mejor le he dicho en foame así con brillitos y solamente tenemos que pegarle las letras en el portarretrato en la parte del vidrio. Y eso es todo chicas después que ya lo tenemos así pegadito. Otra vez formamos la palabra Joy y después en una cinta plateada solamente tenemos que pegar nuestros portarretratos que como ven ahí en la parte de atrás están pintados con pintura en spray. Y pegamos todos nuestros portarretratos y después en la parte de arriba le pegamos un lacito y ya va a estar listo nuestro segundo DIY que está bastante bonito. Y como pudieron ver en los laditos le puse así unos copitos de nieve porque se ve bastante hermoso. Y para nuestro último DIY este son bastante hermosos y vamos a necesitar unos portarretratos que le vamos a poner foame de azul así con brillito. Y vamos a utilizar algunas decoraciones navideñas como este renito que lo vamos a pegar con un poquito de silicón y listo chicas. Y esta es nuestra última manualidad. Y ya eso es todo por el video de hoy yo espero que les haya gustado. Si fue así no olvides regalarme un like porque esto me ayuda muchísimo y de suscribirte al canal. Las quiero un montón y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.